Está usted despedido. ¿Sabías que hay personas que han perdido su trabajo por publicar un comentario inapropiado o una foto desafortunada en Twitter o en Facebook? En esta ocasión te presento 5 personas que han perdido su trabajo por su actividad en redes sociales. En 2015, una joven estadounidense de 27 años fue despedida antes de empezar a trabajar en una guardería por este desafortunado comentario en Facebook. Obviamente el mensaje se convirtió en viral y recibió miles de críticas. La joven pidió disculpas, pero no evitó el despido en su primer día de trabajo. En 2013, Justin Sacco era la directora de comunicación de Interactive Corp y tenía que hacer un viaje de 12 horas desde Londres a Sudáfrica. Antes de subir al avión, tuiteó este comentario racista. Lo que provocó una tormenta en Twitter que acabó con su carrera profesional. Los tuiteros crearon un hashtag que se convirtió en trending topic mundial. Llegando a Sudáfrica, Justin descubrió que había sido despedida y que su desafortunado comentario había dado la vuelta al mundo. En el 2015, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia despidió al community manager de su cuenta de Twitter por haber cometido este error ortográfico, lo que desató varias críticas contra la institución por parte de los tuiteros. El Barcelona despidió a uno de sus fichajes en 2015 por publicar mensajes ofensivos en Twitter contra Cataluña. El delantero, Sergi Guardiola, vio frustrado su fichaje unas horas después de firmar por estos tuits. En el 2013, el gobierno estadounidense despidió a una persona de su equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca tras descubrir que estaba detrás de una cuenta anónima de Twitter que publicaba comentarios insultantes contra miembros del Ejecutivo e información interna. Bueno amigos, una cosa muy importante que nos debemos de dar cuenta es, debemos de cuidar nuestra reputación online. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.